Hola que tal chicas y chicos, como están? Bienvenidas, bienvenidos a este su canal Sabi Joaquí el día de hoy con una receta a base de soya. Vamos a hacer molida de soya Tikin Chic. Tikin Chic es una palabra maya, se hace específicamente, es originaria del estado de Yucatán. Yo probé este platillo hace ya varios años cuando yo todavía comía carne. Es un pescado, un pescado en esa salsa, entonces el original es pescado Tikin Chic, o sea que quiere decir pescado en salsa Tikin Chic, ya me hice bolas. Pero como yo no puedo comer carne o no quiero comer carne, en esta ocasión, no porque si como pescado, tenía soya y dije, pues la voy a hacer como la hago, como la hago y tenía mucho antojo del achiote, que lo podemos ver acá. Y busqué una receta en la cual pudiera agregarle esta salsa. Y bueno, ya, tanto rollo, vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es poner en este recipiente, este achiote, viene en salsa ya, viene licuado, viene líquido, ya viene líquido, con esa cantidad es más que suficiente, y le voy a agregar un cuarto de taza de naranja, de jugo de naranja, un cuarto de taza de jugo de naranja. Ay, es que me pone nerviosa la gente que está allá afuera, haciendo escándalo. Bueno, es que hay fiesta, entonces por eso me estreso, porque se van a escuchar los ruidos, entonces ya saben que vamos a tener ruidos de esa fiesta. Ok, esto es todo lo que voy a hacer, ahora voy a guisar la soya. Ya tengo aquí un sartén calentándose, le voy a agregar aceite de pepita de uva, pues para guisar la soya. La soya la preparé de acuerdo a las instrucciones del paquete, y tengo un video también en donde muestro cómo se prepara la soya, es muy sencillo. Voy a agregar la soya. La cantidad de soya es aproximadamente una taza. Ahora le voy a agregar salsa de soya. Salsa de soya. La cantidad es al gusto. Y también le voy a agregar el jugo de un limón. Y también le voy a agregar el jugo de un limón. Ahora sí voy a agregar mi ayote. Es muy fácil y sencilla esta receta. Vamos a dejar que se guise un poquito y ya estaría lista. Para quien tenga problemas de riñón, esto no es recomendable porque como tiene mucha tintura, mucho pigmento y si el riñón no funciona adecuadamente pues van a tener problemas para filtrar todo este color que tenemos aquí. Ya quedó listo, ahora sí voy a emplatar. Muy bien chicas, ya tengo ahí un timbal de arroz. Ahora lo que voy a hacer es servir mi molida. Bueno, yo hice esta salsita que es a base de jitomate picado, cebolla y pimiento morrón. El amarillo es el pimiento morrón y se lo voy a espolvorear aquí arribita. Ay Dios mío, qué barbaridad. Qué escándalo. También a la salsita le puse un poquito de vinagre pues para que le dé ese sabor característico. Con una respectiva tortillita. Ay, está bien caliente. Me voy a hacer un taquito. Sí, está muy caliente. Taquito, 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 taquito mío. Los taquitos no me gustan tan llenos. Si quieren agregarle limón está bien, no hay problema. Me voy a comer este rico y delicioso taco. Con permiso, buen provecho. Delicios. Delicios. Si quieren ponerle chilito habanero, chilito serrano, del chilito que ustedes quieran. El vinagre le da, bueno, un sabor especial. Todas las especias también de la Xiote. Bueno, qué rico. Se me hace que estoy en Yucatán. Pero bueno, voy a seguir disfrutando de este rico platillo. Bueno, para aquellas personas que no comen carne, esta es una buena opción. Hay muchos videos por ahí en YouTube que la soya tanto tiene ventajas como desventajas. Ya ustedes dense una vuelta por allá. Pero no hace daño comerla de vez en cuando. Bueno, yo les mando muchos besos. Gracias por ver, por comentar, por suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye, bye.